Con mi esposa Datsy seguimos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Bulgaria, un país más que interesante de la península balcánica. Las noches de Barna en Bulgaria ofrecen una variedad de opciones de entretenimiento y vida nocturna. Aquí tendremos algunas cosas importantes que debes saber sobre las noches de Barna. Barna es conocida por su vida nocturna animada y la ciudad ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos desde bares y discotecas hasta restaurantes y lugares de música en vivo. Cuando está llegando la noche en las calles del centro de Barna, especialmente a lo largo de Boris I, encontrarás numerosos bares y clubes que permanecen abiertos hasta altas horas de la madrugada. Estos lugares ofrecen música en vivo, DJs, espectáculos y eventos temáticos. Por lo que hemos visto hay una gran diversidad de estilos enmarcados en una sobria tolerancia. Algunas de las playas de Barna asimismo ofrecen entretenimiento nocturno en verano. Puedes encontrar bares de playa, fiestas en la playa y eventos nocturnos en las áreas costeras como Golden Sands que mostraremos en otro video. Gracias por ver el video. Barna cuenta con varios casinos para quienes disfruten del juego. Puedes probar tu suerte en máquinas tragamonedas y juegos de mesa establecidos en el lugar. Aunque cenamos en el restaurante del casino, no concurrimos a este. La noche estaba tan agradable para pasear bajo la luz de la luna que no quisimos limitarla debajo de un techo. Te invitamos a que dejes en comentarios tus apreciaciones al respecto. Asimismo puedes contarnos si prefieres que recorramos ciudades, pueblos pequeños, paraísos naturales o playas en nuestros próximos videos. Muchos restaurantes y cafeterías en Barna tienen terrazas al aire libre que son ideales para disfrutar de una cena tranquila o una copa de vino por la noche. Música Música Barna alberga eventos culturales y musicales a lo largo del año. Durante la temporada alta de turismo, Barna ofrece además festivales y eventos. Nosotros no somos asiduos concurrentes a este tipo de cosas, pero en caso de que tengas algún interés particular al respecto, no estará de más chequear qué puedes encontrar a tu llegada. Música 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 Viajar es hipervivir. La noche se hizo onda y nos caímos dentro. Será hora de descansar y esperar un nuevo día para seguir abriendo nuestra ventana al mundo. Música 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 Esperamos que les haya gustado este video sobre la noche en Barna, Bulgaria, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Música Música Música